Ustedes tienen que sorprender, ustedes pueden cambiar todo eso, porque saben que? Ustedes cambian esa historia hoy, con nuevamente de sombrero, no? Ustedes la cambian esa historia y la cambian para toda su vida, porque? Porque ustedes siempre se van a enfrentar con los mismos, los mismos jugadores. El próximo año libertadores se les explica, van a estar con los mismos jugadores. No tienen que ir nerviosa, o con una espada atrás, que tienen que dejar sí o sí, no? Y eso si lo toman positivamente, es una verdad, pero pueden dar la sorpresa. Ustedes pueden dar la sorpresa. Se lo van a borrar, lo aseguro. Lo van a borrar, solo aprenden ustedes. Muchas gracias. Asumir este reto, la verdad que personalmente es muy importante, muy satisfactorio a la vez. Es una emoción grande poder representar a tu país ahora mediante el club. Bueno, creo que es un orgullo como boliviana, es un orgullo representar a nuestro país. Bueno, me he estado preparando con la ayuda de Dios, siempre pidiéndole que me dé la fuerza, la sabiduría para poder seguir adelante. Para mí es un orgullo, no solamente representar al país, sino darle una alegría, que es lo que esperamos mucho y lo que esperamos nosotras. Más o menos yo, que es un sueño para mí volver a jugar otra Libertadores. Esta sería mi segunda y para mí es una alegría, un orgullo de ver todo el sacrificio que he hecho. De poco a poco está empezando a dar su fruto. Bueno, hacerles la invitación que entren a descargar la aplicación de Fútbol Connect, que ahí van a encontrar toda la información del club y de diferentes clubes también y de todo el fútbol femenino del país. Fútbol Connect, entonces ahí pueden buscarnos, ahí va a haber mucha información sobre nosotros y sobre la Copa Libertadores. A todos los seguidores del fútbol femenino, decirles que pueden encontrarnos en la aplicación de Fútbol Connect. Los invito a que pasen por la aplicación Fútbol Connect. Bueno, les prometo que al ir a jugar allá, voy a jugar con todas mis ganas, con todas las fuerzas, las garras y siempre con una actitud positiva. Compromiso, garra, actitud y mucha entrega para sacar buenos resultados. La verdad que solo garras, dejar lo último en cada partido que vamos a dar, luchar hasta el final y dejar a Bolivia en alto. Más que todo lo prometemos que nos apoyen bastante. Sé que no va a ser fácil, pero no imposible. Tenemos un sueño y si todos estamos unidos podemos sacar ese sueño y más que todo darle una alegría al país. ¡Gracias, Fútbol Connect! ¡Viva Bolivia! 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 ¡Viva Bolivia!